Si vos querés vos jodés que ya... Diego mirá, alentado por sus fans griegos ahora, por su manager ¡Facundo! ¡Qué bien ha sido el estrago! La gente de la feria ya no sabe lo que está pasando Seguimos con la música horrible Amigos, se termina esto Diego A perros tenés Más para atrás Más para atrás, como Vicky G Bueno, estás muy comprimido, maestro ¿Y la dama dónde va? ¿Y la dama qué padre? Levantate, Diego Pero me distraigo un minuto y haces eso Levantate, maestro ¿Y sale con descubierto el caballo? No, no, mueve el rey Pero levántese, maestro Dale, pero vení, que me estás diciendo que la dama y la dama Estás en hack y ahora con descubierto Y ahora cae la torre ¿Me cae la torre? ¿Qué le van a hacer? Salvo la reina, Guillo Salvo la reina ¿Por una torre? No, por un caballo y una torre Diego ¿Qué monstruo qué es? No podés seguir esto, maestro ¿Qué monstruito qué es? Una pieza para cargar No podés seguir esto, griego Lamentablemente, lamentablemente Lamentablemente Se nos va, griego Se nos va Luchando, pero no hay caso Lamento, pero no hayまぁ Todo me da Clarético, pero no hay caso Adherme Datuestro Pienso ¿Quién Que